El Banco Interamericano de Desarrollo Es un estudio que arroja el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, prácticamente de todos los países de la región de Latinoamérica, excluye a Venezuela por razones obvias y lo que está mencionando es, digamos tres cosas fundamentales. Una, que América Latina está gastando casi el 4,4%, el PIB en promedio lo está gastando de forma ineficiente. Tiene que haber, o está hablando sobre tres tipos de rubros importantes, el tema de las remuneraciones, el tema de las transacciones y el tema de las compras públicas. Entonces, esos son los tres rubros que él menciona. Y lo que me parece interesante aquí es que hay tres países de Centroamérica por encima del promedio y hay, perdón, cuatro países por encima y hay dos que están por debajo de ese promedio que son más eficientes. En este caso, lo que es Costa Rica, El Salvador, inclusive El Salvador es el primero, Costa Rica, Honduras y Nicaragua son por encima de ese promedio de Latinoamérica y Guatemala y Panamá, que sigue dando mucho de que hablar de cosas positivas, siguen estando por debajo de ese promedio del 4,4% de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que hace que evidencia este mal gasto, este despilfarro de los dineros públicos? Lo que habla es de la forma ineficiente como se está llevando ese gasto, porque al final es un gasto público que está presupuestado, que se tiene que obligatoriamente gastar, porque así se maneja la terminología cuando se forman los presupuestos de las naciones y al año siguiente tienes que gastarlo en su totalidad. Pero el tema es el retorno de lo que estás viendo, ese tema del gasto público que estás haciendo. Por supuesto, en el tema de las remuneraciones, Honduras y Costa Rica dejan mucho que desear por un tema y más. En el caso de Honduras, que está saliendo de un tema de déficit fiscal, que viene cinco años tratando de resolverlo y por la acera del frente, Costa Rica está enfrentándose a un tema de déficit fiscal donde el tema de las remuneraciones... Yo quería preguntarte, porque tú señalas a El Salvador y en el segundo lugar en Centroamérica a Costa Rica en este ámbito del mal gasto, el despilfarro de dinero. ¿Con qué cara entonces le piden estos gobiernos a la población, por ejemplo, una mejora en el paquete fiscal? Porque también hemos visto recientemente no solo la situación de déficit fiscal en Costa Rica, sino también el déficit fiscal en El Salvador. En El Salvador. Y es que los líderes tienen que saber y entender... Pero ¿cómo le pido si salgo muy mal en estos estudios? Y es que, por eso digo yo, los líderes tienen que entender y saber de que estos números no son inventados, de que el Banco Interamericano de Desarrollo no tiene ningún tipo de inclinación. Es simplemente dar un termómetro y un diagnóstico de lo que está sucediendo. Y definitivamente El Salvador y Costa Rica tienen que entender de que si no logran convencer a su población con hechos más que palabras, Gustavo, del tema de la administración del gasto público, es imposible ir a pedir ni más impuestos, ni aprobaciones de reformas fiscales, ni absolutamente nada. Porque es como decirle al pueblo de cada uno de estos países, decirle, síganme pagando para yo seguir con esta fiesta, como se le denomina coloquialmente. Y eso es lo que veo muy claro en este estudio, en este informe que saca el BID, donde le está diciendo prácticamente a todos los países, porque al final es una llamada de atención a todos, pero los que están por encima del promedio es, ven señores, se le está yendo una gran cantidad de dinero frente a su PIB, a su Producto Interno Bruto, que debería ser mucho mejor gastado. De hecho Argentina... Está habiendo Argentina con 7.2% de mal gasto. Argentina es el que lidera. Y le sigue El Salvador con 6.5%, luego Nicaragua con 5.8% y Costa Rica con 4.7%. Los que más mal gastan, el dinero público. Bueno, y vamos a poner el entorno en estos momentos. Uno, una Argentina que prácticamente está en la debacle total de la economía, donde el presidente... Pero ajustándose el cinturón, están haciendo un esfuerzo. No, no, ellos están haciendo todos los esfuerzos habidos. Pero a ver, lo que pasa con Argentina es que Argentina sí está siguiendo la receta, entre comillas, de los entes internacionales para poder seguir fondeándose, para poder sacar a Argentina de la crisis. No estoy justificando que está bien, porque en realidad está muy mal, pero por lo menos la receta sí la está entendiendo. Mientras que otros países, en la casa acabas de mencionar Nicaragua también, bueno, entendemos la situación que hay en Nicaragua, un desligue total entre lo que es la situación política, o la cúpula política con el sector empresarial, donde obviamente vemos una convergencia a una debacle, lo que estamos sucediendo. De hecho, hoy mandan a decir que el Banco Central de Nicaragua no está dando las cifras oficiales de retroceso. Y entonces ya la gente está ansiosa para saber cuál es ese pronóstico. Y por otro lado, El Salvador y Costa Rica no se quedan muy atrás por esa ineficiencia. Y Costa Rica ya entrando en la tercera semana de huelga. Bueno, digamos, ya cerró la tercera semana de huelga. Vemos que en el último fin de semana, cuando pareciera que había un humo pseudo gris, pseudo blanco, bueno, vuelve a oscurecer todo el panorama, donde siguen habiendo escuelas cerradas y algunos entes públicos hacen ojos totalmente ciegos a lo que está sucediendo y lamentablemente el gremio sindical ha tenido mucha fuerza y eso no se puede negar, no se puede tapar un sol con un dedo. Pero volviendo a lo mismo que me comentaste, Gustavo, tienes una ineficiencia en el gasto. Entonces, esto claramente habla sobre los presupuestos. ¿Con qué cara un gobierno le va a pedir entonces más impuestos si, por ejemplo, sale muy mal parado en estudios internacionales? Bueno, vamos a dar una... Que revelan el mal gasto del dinero público. Vamos a dar un ejemplo rápido. En Costa Rica hemos visto que el dinero de todo el sector público, que fue recogido a través de un mecanismo llamado Letras del Tesoro, aseguró el pago de todo el mundo el pasado viernes, que fue un día de pago, valga la redundancia. Y estamos claros que hay una gran cantidad de personas que se apegaron a la huelga, estuvieron unos días sin ir a trabajar. Entonces, es como ambiguo, ¿no? O sea, tienes una ineficiencia en la parte de remuneraciones. Hay un tema interesante para ir, digamos, no lo quiero dejar atrás, es el tema de las compras locales, que también ponen en tela de juicio qué se está haciendo con el dinero. O sea, qué estás comprando, cómo estás comprando, cómo estás utilizando tus argumentos para tomar la decisión de las mejores compras, porque hemos visto malgastos, no solo en Centroamérica, en toda la región de Latinoamérica, donde empiezan a haber compras de helicópteros, de aviones, de armamento, en lugares donde ni siquiera se necesitan, o es simplemente el capricho de cambiar una flota vehicular, porque así lo obedece la ley. Cuando uno de verdad pudiera tener una habilidad empresarial a tomar la decisión de decir, postergo esta compra, o en realidad no la necesito. Siempre te pregunto una recomendación, pero en este caso es bastante difícil, Daniel. Bueno, una recomendación importante para aquellos países que están sumergidos en un tema de déficit fiscal, Costa Rica y El Salvador, es, bueno, agarrar este estudio, tragárselo completamente, digerirlo, y empezar a tener una muy buena comunicación, y no solamente la comunicación. Y ser responsable también. Ser responsable con lo que gasto, con lo que gano. Bueno, del dicho al hecho, no debería haber trecho. Es decir, mira, voy a recortar, voy a administrar, voy a utilizar mejor los recursos para que ese indicador del BID que nos acaba de decir la semana pasada es un tema que se vaya mejorando. Y si se mejora los países de encima, digamos, de encima del promedio, el promedio va a ir bajando, porque también el promedio se da alto porque existen también países muy mal calificados. Pero en ese caso tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con Guatemala. Y revisar no solo lo que hacen los gobiernos de los países, sino las contralorías de esos países, para que de forma responsable también evidencien, fiscalicen, verifiquen cómo se está manejando y también busquen la manera más eficiente de manejar ese gasto público. De hecho, Gustavo, te comento que siempre es importante. Una responsabilidad compartida. Y se vale, se vale copiar, se vale ir a ver qué está haciendo Guatemala, se vale ir a ver qué es lo que está haciendo Guatemala. Porque hace un par de años Guatemala estaba sumergida en un problema, y lo habíamos comentado en ese momento, sobre temas de tráfico, de influencia. Y hoy Guatemala no está siendo calificada por el BIT con este estudio como algo malo. De hecho, está prácticamente 2,7% del PIB. Cuando estamos ya hablando de un Costa Rica, un Nicaragua y Honduras, por encima del 4. Entonces, se vale ir a preguntar, se vale montarse un avión, entender cómo son los pares centroamericanos para poder bajar ese indicador, que eso al final va a tener un impacto rápido, ¿en dónde? En la sociedad, una mejor calidad de vida, porque no vas a estar endeudándote más y más para pagar cosas que están mal manejadas. Muchas gracias, Daniel. Gracias por tu orientación, por todo este análisis, y también por todas las perspectivas que das en este tema. Tan complicado que tiene que ver con el manejo de las finanzas públicas, y cómo gobiernos en Centroamérica y en Latinoamérica están malgastando el dinero público. Nos encontramos, muchísimas gracias a ti por la invitación, y siempre es importante este tipo de espacios para hacerles entender, no solamente a la población, sino también a la gente, a la sociedad, que los estudios están, y son totalmente apolíticos, pero para eso los hacen, para que nos podamos guiar con el síntoma y poder buscar la cura más rápido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, conversando con nosotros hoy en nuestra sección de Economía. Con él vamos en una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!